Amigos de Ocho y Media, es un placer platicar con mi estimado Josh Juanico. ¿Cómo estás, Josh? Bien, amigo. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo y un gusto estar contigo. Un placer que estés por acá. Y bueno, estamos, estamos, estás de estreno, ¿no? Con una rolita buenísima que ya la escuché y la vuelves a poner y la vuelves a disfrutar y la vuelves a poner. Muchas gracias, amigo. La verdad es que está padre, ¿no? Que una rola pueda causar de repente ese efecto de quererla escuchar de nuevo. Justo, imagínate yo que la escucho todo el tiempo ya, ya estoy un poquito harto, pero también me sigue gustando. Lento, que de lento no tiene nada, ¿no? Caso sin duda alguna que, si no la han escuchado, vayan ya, en todos lados ahí está, para que la disfruten. Cuéntanos un poquito de lento. Sí, amigo. Lento fue una canción que yo al principio la pensaba más como popera, la escribí con mi guitarra, fue algo así como mi guitarra, mi voz, ¿no? Pero después, ahorita la música se ha movido tan rápido que quisimos actualizarla, con sonidos a lo mejor un poquito más electrónicos, más dinámicos. Y salió esto que fue todo un experimento. Nos ha gustado bastante el resultado. La gente en TikTok la está utilizando como audio. Eso nunca me había pasado. Y estoy muy feliz, muy agradecido con todo el equipo de trabajo y con toda la gente que le metió tiempecito a la canción para que funcionara. Pero bueno, sigue siendo el inicio de algo a lo que me estoy mudando, porque yo era muy popero. Entonces, lento es como que ahora sí que una puerta para que vengan mejores canciones. Y pues sí, invitar a la gente que la vaya a escuchar. Está ahí en todos lados, lento, como Josh Juanico. Y que nos digan qué piensan. En ese sentido, pues sabemos de tu trayectoria y que has hecho cosas importantes y que has colaborado en muchas, muchas, muchas cosas en el mundo de la música. Y este, vamos a llamarle experimento para ti, este reformular el concepto y muchas cosas, también te pone como una vara muy alta. Sí, sí, amigo. Qué bueno que lo dices, porque yo lo veo. O sea, mis canciones han ido como que experimentado y subiendo y subiendo y un poquito. Y la verdad es que si escuchamos, o sea, alguien que sepa muy bien de música y escucha con mucha atención, se dará cuenta que a lo mejor lento no será como que la más pegajosa o el sencillo y más increíble que tengo. Pero sí, en calidad musical, es la que a todas se las lleva, pero arrastrando, ¿no? Entonces superar eso es un reto fuerte, es clavarte en que esté bien cantada y que tenga buenos acordes, en que la producción esté bien, que se masterice, que se mezcle, que es un rollo. Y pues es un reto lindo. Vamos a ver, el que viene tiene que estar, pues yo digo que del mismo pelo o mejor, de preferencia mejor, ¿no? Sin duda alguna, y por eso lo marcaba, ¿no? Porque es como, ok, vamos a experimentar con otras cosas, ¿no? No es que hayas llegado a tu tope, porque me queda claro que talento hay y de sobra, ¿no? Pero el decir, ok, es como subir de rama o pasar a otra cosa y experimentarle. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro, en alguna rola regresarás, ¿no? No lo sabemos, ya dependerá de la inspiración, ¿no? De lo que se te antoje ahí crear y nos quieras contar de la vida misma. Pero en este sentido, ¿por qué hacer ese cambio y hacia dónde se te antoja ir? Pues quise cambiar un poquito porque desde siempre me ha gustado mucho combinar géneros. Cuando estudiaba la carrera de música, ¿qué te digo? La clase de ensamble un día era de los Beatles y el otro día era de rock y luego veíamos el blues. Y a mí me encantaba estarme mudando de género y entenderlos todos, porque todos tienen su jiribilla, ¿no? Y luego llega esta parte donde yo como músico digo, bueno, voy a combinar ciertas cosas. Y se me hizo muy atractivo, o sea, porque el pop convencional mexicano es muy bonito, pero es una misma fórmula. O sea, es guitarritas, violines, baladas, puedes meter una que otra cosa, el ukelele si quieres. Pero realmente así como que nos atrevamos a combinar muchos géneros casi no ocurría cuando yo iniciaba. Entonces ahora que quise, yo te digo que cuando estaba empezando yo le decía a mi productor, quiero hacer funk, quiero hacer una rola funkera, ¿no? Y me decía, no, 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 eso no pega en México. Pero la música cambió así, rapidísimo. Y hoy en día puedes, si quieres puedes hacer un funk, no hay problema, ¿no? México se está volviendo un país que se abre un poquito y sí consume obviamente el regional, el pop, el reggaetón. Pero también ya no es tan cerrado, o sea, ya no es como de eso es funk, es horrible, no hay que escucharlo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde me estoy encaminando? Hacia eso, quiero, quiero empezar a combinar muchas cosas, sí quiero revivir el funk, sabes que me encanta la música de los ochentas y de los noventas. Y qué te digo, me encantaría traer un poquito de eso de atrás a acá, lo que yo estoy haciendo. Y creo que me iría bien porque, no sé, esa época me gusta mucho. Pero ya veremos, ya veremos. El siguiente sencillo yo lo ando viendo como por ahí, pero bueno, quién sabe qué pase. Y créeme, créeme que se nota justamente como este, no solo el amor que le pones a las cosas, sino que nace justo adentro, ¿no? Que te nace, que te vibra y órale, vámonos, ¿no? Y se refleja, obviamente, aparte de que eres un artista, pues no sacado de ahí, del sombrero, de la manga de algún mago, ¿no? De algún productor, sino un artista que tiene bases, ¿no? Una educación musical, lo cual se agradece y se escucha y se siente. Entonces, pues bueno, pues invitar a toda la gente a que esté pendiente de Josh, porque sin duda alguna seguirás creciendo, seguirás ofreciéndonos gran calidad en lo que estás haciendo. Y bueno, ya de entrada, escuchen lento. Dime una cosa, alguien que no ha tenido la oportunidad de escucharte, ¿no? Llega ahí a Spotify y dice, a ver, voy a poner a Josh Juanico, ¿qué onda? ¿Cuál sería como este top 5, no? De tus bolas para que digas, con este top 5 puedes iniciarte y de ahí te sigues. Ja, 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 buenísimo. Pues mira, yo creo, mi rola con la que siempre engancho, o sea, siempre, siempre engancha, se llama Tarde de Abril, ¿no? Esta canción fue mi primer sencillito. Yo cuando lo lancé, fue impresionante porque un artista cuando lanza un sencillo, pues hay que machetearle, ¿no? Hay que hacer medios de comunicación, hay que salir de conciertos. Bueno, yo la lanzo y te lo juro que así a la semana ya me están hablando, oye, la queremos en una película. Y yo, ¿qué? Entonces salió en una película mexicana y bueno, ya al salir en una película mexicana, hacer medios de comunicación y todo, como que ya es un poco más fácil que empezar desde cero a tocar puertas. Y cuando la canto a la gente le gusta, por la misma parte está como que es pegajosona, poperona y es fácil de digerir, ¿no? Entonces iniciar con eso así como de el George que inició es una buena idea. Ya de ahí te recomendaría que te vayas a lo nuevo que estoy lanzando, ¿no? Este, esto nuevo que estoy lanzando, como segunda canción te recomendaría que escuches Todavía, eso es un R&B que saqué que no fue muy escuchado. Es, tiene muy pocas reproducciones, pero es una de las canciones que más me gusta, amigo. Y muchas personas me dicen, oye, esa rola como me gusta y casi nadie la escucha. Y yo les digo, sí, escúchenla. Tiene una ondita ahí, padre, escúchenla. Un amigo me dijo, oye, con esa rola hiciste pacto con el diablo. Y yo, ya de ahí, bueno, escúchense, tóxico amor, trama y lento. Esa sería como las que les recomiendo. Perfecto, pues ahí está la tarea para conectar justamente contigo. Mi estimado, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues a escucharte. Y por favor, tus redes sociales para la gente que te está viendo. Claro, no, muchas gracias a ti por el espacio. Fue muy agradable platicar contigo. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Josh Juanico. Y toda mi música en todas las plataformas digitales. Date una vuelta porque de repente es interesante escuchar el talento mexicano emergente.